vamos a pasar al tema del día para si me canso hablar que no termine el tema extenuado así que muchachos tema de el día como ya les había adelantado vamos a hablar de sistemas wet dry wet muchos la mayoría de la gente de hecho no tiene idea de qué le estás hablando cuando le hablas de sistemas wet dry wet te miran con cara rara y no saben de qué le hablas entonces vamos a aclarar de movida algunos conceptos para que quede esto lo más claro posible hace un rato les mencioné que teníamos sistemas wet dry sistemas wet dry wet y sistemas wet dry wet dry o dry wet dry wet como quieras verlo es lo mismo para el caso a mí me gusta más verlo como dry wet dry wet qué quiere decir esto en castellano que es esto que les digo vamos aclarar algunos términos cuando hablamos del sistema wet dry o dry wet como te guste estamos hablando de un sistema mono así que grabate eso viene en la cabeza wet dry o dry wet es un sistema mono cuando hablamos del sistema wet dry wet estamos hablando de un sistema estéreo ok entonces dry wet sistema mono wet dry wet sistema estéreo y después tenemos el último caso que es el sistema dry wet dry wet que es un doble estéreo que lo voy a mencionar al final del tema del día como una curiosidad básicamente hay muy poca gente que utiliza ese tipo de sistema porque ya termina siendo molesto molesto para todo el mundo realmente suena bien si suena excelente como cualquiera de todos estos sistemas pero es molesto y es como que ya no no tiene tanto sentido esa es la realidad no tiene mucho sentido así que vamos a enfocarnos obviamente en los que son sistemas dry wet y wet dry wet porque porque son un sistema mono y un sistema estéreo que es lo que usa todo el mundo es y todo el mundo generalmente usa sistemas mono y el que tiene suerte o se quiere adentrar un poco en un mundo más interesante empieza a usar sistemas estéreo la realidad es que cuando te pasas a un sistema de estéreo no hay con qué darle no podés volver al mono no podés largar hay gente que sí puede volver al mono constantemente pero no nos vayamos de tema y enfoquémonos al audio por favor señores una vez que probaste el estéreo no lo podés largar que lo que pasa a mí que todo con estéreo si yo uso un sistema estéreo nada más no web dry wet después les puedo explicar por qué no viene al caso en este momento que lo que vamos a hacer es hablar de los sistemas dry wet y los sistemas wet dry wet muy bien entonces establecimos dry wet mono wet dry wet estéreo eso es lo primero importante que tenés que tener en cuenta que es lo segundo muy importante que tenés que tener en cuenta que seguramente vos usaste un sistema dry wet o wet dry wet alguna vez en tu vida y si lo más gracioso es que no te diste cuenta no te diste cuenta porque no por ahí porque no te interesaba saber qué es lo que estaba pasando o porque realmente no era una información viste como yo te digo a veces medio que no no me acordarme algún nombre no si quiero acordarme por ejemplo anoto no es información muy útil en el momento bueno esto es lo mismo por ahí saber lo que es un sistema dry wet dry wet no es información útil en el momento que lo estás usando entonces por eso no ni te enteras porque digo que todo el mundo uso la realidad es que el 99 por ciento de las personas que van a grabar a un estudio o que incluso graban en su casa terminan usando sistemas dry wet o wet dry wet y no se dan cuenta porque porque no saben lo que están haciendo en teoría sabe lo que están haciendo en la práctica si tocan cosas y saben lo que hacen pero en teoría no saben exactamente qué es lo que hacen y te doy dos ejemplos vos vas a grabar un estudio o suponete ni siquiera vas a grabar un estudio pensemos así estás grabando en tu casa la preproducción de tu banda si entonces vos agarras vas a grabar las violas pues el bajo es lo mismo no pero vas a grabar las violas y decís bueno yo quiero un sonido rock and roll bien crudo lo que voy a hacer es agarro mi marshall le pongo uno o dos micrófonos vamos a hablar de un micrófono porque hay gente que cuando le decís dos micrófonos te dicen nada es estéreo y no tiene nada que ver son dos micrófonos así vamos a decir le pones un micrófono sos el más clásico de los clásicos le pones un sm57 grabaste tu marshall con el sm57 vas a la placa de audio el batero grabó la bata y vos estás grabando la viola y grabas las violas grabados 23 28 mil violas si quieres no importa si que sos un power trio te gusta que tener una viola sola grabas una viola sola ok entonces tenés la bata tenés el bajo grabado que lo grabó el bajista en su casa dios sabe cómo y no te importa vos estás grabando lo tuyo grabas una viola porque querés que sea todo re crudo tipo vivo grabas una viola todo el tema y llega la parte del solo ok y vos decís bárbaro sos buen violero no necesitas hacer un corte te tocas el tema de uno tocas la base como que querés que sea una idea así re cruda re banda en vivo ni siquiera querés base de viola cuando vas a tocar el solo vos vas a tocar venís con la base empezás tocas el solo terminas el solo seguís con la base se acabó el tema a otra cosa la base durante el solo te la hace el bajista y se acabó la historia pero resulta que cuando escuchas la mezcla que hiciste y que sos re groso mezclaste perfecto la bata los planos de la viola con el bajo vos decís que grosa que suena mi banda decís estoy tocando el solo y hay algo que no me termina de cerrar y este que esta cosa que no me termina de cerrar es como que le falta un poco de espacio a la guitarra le voy a poner un delay si le voy a poner un delay porque y porque está el bajo el bajo salvo algún alguien que quiere experimentar cosas raras como vimos alguna vez el bajo va clavado al medio con el bombo y se acabó la historia no me panes el bajo salvo quiere hacer un efecto raro bajo titi derecho al medio vos tenés la viola que generalmente grabaste una viola en mono la tenés al medio también tenés muchas cosas en el medio el solo y está bien se entiende porque está la viola sola tocando no hay muchas guitarras si no se perdería un poco más pero viste es como que pierde onda es un punteo solo como le quieras decir y le falta apertura entonces yo tengo a abrir este sonido entonces voy a poner un delay un ping pong delay ok entonces tenés dos opciones una en el canal donde grabaste la viola ponés un plugin que sea un ping pong delay y listo ya tenés el ping pong delay eso equivaldría a está tocando y ponés conectas un pedal de delay y tocas y grabas con delay es correcto y lo podés hacer el ideal lejos está de ser lo ideal porque porque vas a estar ensuciando el sonido ensuciando quiere decir que vas a agregar distorsión o algo no quiere decir que le vas a sacar claridad le vas a sacar definición al sonido como logras mantener la claridad total de tu sonido agregar el delay y que simplemente agregue delay y ninguna otra cosa es decir que no moleste sino que agregue belleza al sonido vas a tener que para los que no saben abrir un bus sí que pues como vas a usar un delay ping pong ping pong vas a tener que abrir un bus estéreo en ese bus estéreo vas a levantar el plugin de delay obviamente se va a levantar en estéreo porque el bus es estéreo salvo que tengas una máquina medio estúpida te lo levanta en estéreo después del canal que pongamos que es el canal 1 donde grabaste la viola vas a tener que hacer un envío que vas a enviar obviamente señal a ese bus estéreo y con la perilla o el fader de envío vas a levantar la señal que envías valga la redundancia al bus y eso te va a agregar el delay obviamente esto lo aclaro porque es fundamental el delay tiene que estar seteado en 100% wet es decir 100% efecto nada de señal dry y mirá qué casualidad acabo de usar las dos palabras mágicas que son dry y wet entonces pensarlo de esta forma qué pasa si yo te digo que el sonido tiene que ser 100% wet el plugin de estar 100% wet y dry en cero que estás metiendo un wet y el dry donde lo tenés y acá lo puse en cero en el canal uno con lo cual que estás haciendo como es estéreo un wet dry wet sin querer usaste o creaste un sistema wet dry wet sin saber que lo estabas haciendo y todo el mundo me dice pero mira qué loco tengo no tenía idea que esto era un sistema wet dry wet es simplemente un nombre que le pusieron a esto que es algo tan viejo como la escarapela que es procesar efectos por un bus en la consola cuando vas a grabar a un estudio o lo haces en tu casa in the box o como sea que haces claudio que ahí te sumaste a la conversación así que a eso tan simple como eso es un sistema wet dry wet wet dry wet porque porque agregue un delay ping pong si un estéreo si yo hubiese agregado un bus mono y un delay en mono porque quiero simplemente que me repita al centro hubiese sido un sistema dry wet dry wet wet dry como lo quieras ver que así de fácil es por eso te digo que todo el mundo salvo rarísimas excepciones ya utilizaron un sistema wet dry wet dry wet y simplemente no se daban cuenta así que ahora por lo menos ya sabes de qué se trata el sistema quiere decir procesar efectos en un bus si donde vas a tener el efecto completamente en wet es decir 100% la señal del efecto y 0% la señal directa el dry porque porque esa señal directa viene de otro lado que es del canal donde tengo grabada en este caso la guitarra qué pasa si levanto la señal directa en el en el bus si donde está el plugin del efecto probarlo y te vas a dar cuenta se van a generar problemas de fases se te van a cancelar frecuencias te va a sonar por ahí como que estás adentro de un tubo los clásicos problemas de fase que vienen cuando haces las cosas mal básicamente así que ahí te queda muy claro porque todo el mundo y si no es todo el mundo es el 99% a esta altura uso ya un sistema dry wet o wet dry wet dry wet mono wet dry wet estéreo cuando lo usaron cuando grabaron en su casa y quisieron agregar algún efecto en un bus o cuando fueron a un estudio de grabación y agregaron efectos llámese de hardware o plugin o lo que sea en algún bus si vas a un estudio de grabación y el técnico te quiere meter el delay como un plugin en el canal donde está grabada la guitarra en vez de en un bus y cosas por el estilo dos posibilidades dos posibilidades una no tiene nada más putida de lo que está haciendo lo cual sería triste y cambiar de estudio dos se quedó sin buses disponibles en la consola lo cual sería triste y cambiar de estudio básicamente así que nunca confíes en alguien que te pone un plugin de ese estilo para hacer esto que te estoy diciendo en el canal donde grabaste el instrumento en vez de ponerlo en un bus que claramente lo que tienes que hacer es lo correcto así que bueno con eso ya por lo menos definimos que son sistemas dry wet y sistemas wet dry wet para que sepan que todos ya lo usaron todos ya saben que es o de qué se trata dicho esto vamos a bajar todo esto ahora a un sistema de guitarra que puede ser en formato de pedalera o en formato de rackera hoy en día es indistinto podés armar sistemas wet dry wet vamos a volverla en estéreo porque es lo que incluye más a todos y puedes hablar sistemas wet dry wet sin ningún problema en formato de pedalera o en formato de rack para eso vas a necesitar ciertos productos que te permitan hacer esto que vos hacías utilizando la consola del estudio de grabación física o la consola virtual es decir el do en el canal está grabando llámese logic pro tools cubase o el que sea que uses no importar es indistintos y cuando pasas todo esto a un sistema para un guitarrista como ya te dije vas a necesitar equipos que te permitan reemplazar lo que no tenés en la consola a salvo que quieras ir a tocar con una consola hay gente que lo que lo hace tengo un conocido que lo hace en europa súper incómodo tiene la consola obviamente arriba de su rock era porque para hacer esto para hacer un sistema wet dry wet hoy en día no es necesario lo puedes hacer con line mixers en formato de rack etcétera no importa eso pero digamos que siempre necesitas más equipos para lograr estos sistemas cuál es la ventaja que te van a dar porque al fin y al cabo eso es lo importante pues yo digo más equipo un que embole tengo que poner más equipo tengo que gastar más plata para que el para qué es lo importante yo te puedo garantizar que una vez que escuchas un sistema wet dry wet en vivo y en directo que te paras adelante de un sistema wet dry wet no querés volver atrás es lo más lindo que hay es como te llena el ambiente de una forma muy muy en particular y tenés un sonido increíble realmente increíble por algo cuando uno va a grabar al estudio los efectos se procesan de esta forma que yo te estoy diciendo generalmente uno dice busque loco quiero sonar como suena este violero en este disco y ama más allá de lo que toca el violero de las guitarras que usa de los amplificadores que usa parte muy importante una gran parte de ese sonido es todo el sistema wet dry wet que le armaron para procesar la mayoría de sus efectos y no sé si la mayoría varios cuáles son efectos típicos que se van a usar de esta forma wet dry wet o wet dry o dry wet como le quieras poner el delay el reverb el corus en muchas ocasiones corus delay reverb generalmente en ese orden o algunos en paralelo ya hablamos de efectos en serio en paralelo en otro tema del día de transmisiones pasadas así que tengan eso en cuenta también y qué otro y algunos efectos de pitch que podés usar también en el bus general estos efectos de pitch pueden ser de tuners pueden ser octavadores pueden ser armonizer inteligentes armonizers no inteligentes pero armonizers al fin así que todos estos efectos son clásicos que vas a usar en el bus de una consola que son clásicos que vas a usar dentro de un sistema wet dry wet y eso es lo que hace que el sonido de un guitarrista por ahí sea increíble qué pasó en los 80 esto que yo digo no es ninguna novedad los tipos iban a grabar al estudio decían puta mira cómo suena esto una vez que grabé quiero sonar así en vivo quiero sonar así en el ensayo y no había en ese momento no estaba la solución sino que vamos a llevar la consola es un embole hasta que agente grosa que labura en la industria de hace una punta de años se le ocurrió la idea de llevar esto a formato de racks para darle a los músicos la posibilidad de tener un sonido wet dry wet en vivo en escenario básicamente llámese en vivo ensayo o lo que sea para esto se crearon los line mixers que son una mini consola muy básica que se pone en la rackera y te permite haciendo todo un cableado especial dividir el sonido crudo de tu amplificador con el sonido de los efectos vamos a armar ahora en el aire un sistema wet dry wet muy básico usando un delay que es lo más fácil porque porque el delay lo escuchas en estéreo si pones un ping pong entonces eso ya te da la idea del wet dry wet o del estéreo o como quieras hacer si vos pones el delay en mono si que hace solamente las repeticiones al centro por más que el delay sea estéreo el sonido va a ser mono si entiende se entiende la guitarra vos la grabas en mono agregas un delay que es estéreo pero agregas que repita siempre al centro el sonido es mono no es estéreo ok entonces ahí existe un sistema dry wet no wet dry wet habiendo hecho esta aclaración lo que tenés que vamos a hacer ahora es crear un sistema wet dry wet muy básico como hicimos al principio de manera de estudio de grabación ahora lo vamos a hacer si vos querés armar tu rackera o tu pedalera no importa en este caso vamos a hablar de una rackera tenés tu guitarra tenés tu amplificador te enchufas la guitarra al amplio tiki 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 rock and roll buenísimo ecualizas está sonando como querés todo 10 puntos ahora hay que agregar delay que es lo que hace la gente cuando va a agregar el delay te lo agrega en el loop de efectos es correcto es incorrecto es correctísimo es lo que hay que hacer el delay va al loop de efectos entonces te conecto el send al input del delay el output del delay al return del loop de efectos toco tengo delay el delay en mono porque salvo que tengas un amplificador estéreo la mayoría de los amplificadores son mono pre amplificadores si vas a encontrar estéreo es mucho más normal o común ahora amplificadores cabezales generalmente salvo raras excepciones son todos mono entonces si puta yo quería tener este efecto ping pong en estéreo pero pongo ping pong y como es mono me me hace un me hace una suma mono y mono y no es wet dry ni siquiera es decir que cada día yo quería tener un wet dry wet y no pasé a tener un mono y ni siquiera es wet dry así que todo mal básicamente con lo cual le tenés que buscar la vuelta lamentablemente buscarle la vuelta quiere decir que vas a tener que agregar equipos no hay otra mientras está explotando mi teléfono en este momento tenés que agregar equipos que equipo que hace de franco todo tranqui qué equipos vas a agregar bueno el delay ya dijimos que lo tenés vamos a ponerle un ejemplo de delay que sea estéreo que se me ocurre ahora un d2 sí un d2 de tc electrónica delay estéreo que tenés el efecto de ping pong que suena bárbaro etcétera entonces tenés la guitarra tenés el ampli tenés el d2 tenés que solucionar el tema del estéreo que cagada porque el ampli es mono tenés que solucionar el sistema wet dry aunque sea para que sea mono pero no vos querés que sea estéreo empezás a agregar equipos cuál es el primer equipo que vas a agregar algo que te permita alimentar el delay pero no desde el loop de efectos del amplificador y hagamos me puede decir pero para qué onda me decís que lo ideal es el delay lo tenés que conectar en el loop de efectos del amplificador que eso es lo correcto sí cierto es lo correcto pero si quiero hacer un sistema wet dry wet ya deja de ser correcto porque porque como les expliqué con el tema de la consola vos tenés que ir a un bus para que para mantener el sonido de la guitarra 100% puro no alterarlo en lo más mínimo que no sufra procesamiento digital sí pues cuando vos conectas algo al loop de efectos tenés la señal del amplia analógica que entra a los conversores porque el delay es digital el d2 entonces te convierte el sonido analógico a digital procesa vuelve a convertir a analógico y vuelve al ritmo del loop de efectos del amplificador es decir tienes un delay que suena muy bien pero tenés conversión analógico digital digital analógica si dos doble conversión tenés que los puristas como yo no queremos tener este tipo de conversión porque para mantener el sonido crudo y 100% re groso del amplificador que está usando en mi caso el colossus de ksr si no me gusta que haya ningún tipo de conversión por el loop de efectos punto y aparte listo muy bien entonces vamos a tener que agregar algo que me permita enviar señal no desde el loop de efectos hasta el procesador y vos te pones a pensar y decís si no es del loop de efectos de donde mando señal porque no la mando del loop de efectos y por sabe por qué porque si mandas del send del loop de efectos y no volvés al return se te corta el audio ahí tenés el problema no estás cerrando el circuito ok entonces eso ya te da el parámetro que no puedes alimentar desde el loop de efectos no puedes alimentar el perfecto no tenés más salidas en el ampli no vas a alimentar la salida del foot switch no pasa audio por ahí porque salida pasa audio cuando te pones a pensar y por la salida que te conectas a la caja porque mandas todo el audio del cabezal a la caja entonces acá tengo una salida de audio pero es una salida que va a alimentar una caja que no me puede alimentar un procesador y si yo voy a alimentar desde ahí un procesador por ahí rompo el procesador y rompo el cabezal porque el cabezal se queda sin carga porque en vez de conectar una caja lo conecte un procesador así estás haciendo todo mal con lo cual ahí viene el equipo que tenés que conectar que es este equipo que puede llegar a conectar hay uno de sur que se llama el si mal no recuerdo el hizo line out box que es una caja boba así tamaño pedal ser que tiene entradas y salidas nada más vos lo que haces es el cable de speaker que sale de tu cabezal lo mandas al hizo line out box y del de esa cajita sacas otro cable de speaker que va a tu caja es como una caja boba que pusiste entre el cabezal y la caja si nada más con lo cual seguís estando conectado a la caja podés tocar con el amplificador no hay ningún problema listo suena no se rompe nada anda todo bien todo el mundo contento cuál es la gracia de esta cajita de ser que tiene otra salida más si que lo que hace es toma la señal que entró desde la caja desde la salida de caja del amplificador y te la divide una te la permite ir como ya dijimos a la caja para obtenerte el equipo completamente protegido y otra es una señal de línea es decir se transforma la señal en señal de línea y desde ahí puedes alimentar un procesador de efectos con lo cual milagrosamente ahora sí podés enviar señal al delay con lo cual vos feliz de la vida mandas la señal de esa salida de línea de la caja ser al input de el delay yo me si bueno buenísimo el delay ya toco y recibe señal pero no lo escucho y claro es obvio que no lo escuchas porque no tenés conectado los output del delay y vos decís buenísimo a dónde conecto los output ahora porque al return del loop de efectos no puedo ir y obviamente que no porque no usaste el send entonces no vas a poder usar el return entonces ok no puedes volver al loop de efectos no hay delay a dónde vamos a ir pues si lo conecto a otras cajas agarro dos cajas de guitarra más y conecto ahí y tampoco porque la caja como la mueves un procesador un multi efectos no te puede empujar una caja para empujar una caja esto es obvio que necesitas un amplificador entonces qué vas a hacer y puedes usar dos amplificadores más que te vas a conectar al return del loop de efectos de cada amplificador para usarlo solamente como potencia y con esos amplificadores alimentar las cajas y por esas cajas va a sonar el delay es súper incómodo tener dos amplificadores más con lo cual que es lo ideal a hacer utilizas una potencia estéreo entonces los dos output del D2 en este caso el delay que estamos usando entran a los dos canales a las dos entradas de línea de la potencia y dos salidas para alimentar a dos cajas y caja derecha y caja izquierda van a sus respectivas cajas de repente tenés audio con cuántas cajas con tres con la caja del medio tengo el sonido crudo de la guitarra las cajas de los costados tengo el delay pero empieza a sonar todo horroroso porque te empieza a sonar horroroso porque tenés problemas de fase como solucionar los problemas de fase como te expliqué antes que es en el caso del dicho vas a tener una perillita adelante que te permite seleccionar dry wet no tiene que poner 100% en wet y en ese caso se te acaba completamente el problema de fase porque porque en las cajas de los costados no va a estar saliendo el sonido crudo del amplificador cuál es el resultado acabas de crear un sistema wet dry wet donde en el centro tenés el sonido crudo del amplificador sin ningún tipo de efecto crudo 100% guitarra amplia ampli caja si lo que todo el mundo quiere y en los costados tenés los dos wet que son la porque la perilla del día ya pusimos en 100% wet y tener las repeticiones en un delay que puede ser en ping pong si entonces tenés wet dry wet ahora o me decís ok pero toco y el delay me suena muy fuerte y tengo la perilla que a mí me servía era la de wet y dry si el día y me sonaba muy fuerte con la perilla de wet la bajaba y lo iba acomodando era como un mix si era como un mix pero cuando no usabas un sistema wet dry wet ahora que tenés un sistema wet dry wet esa perilla ya no pasa a ser mix porque porque tiene que estar al 100% el mix no puede estar en otro punto mix 100% y lo que vas a hacer es buscar en el procesador otro control que te permita ajustar el volumen del delay cuál va a ser ese control obviamente el volumen del delay que puede llegar a estar parámetro que se llame volumen parámetro que se llame output esto varía según el procesador del que estemos hablando creo recordar que en el t2 es output simplemente entonces si suena mucho el delay le bajas el output le bajas el volumen básicamente y con eso vos haces a tu gusto a oído la mezcla correcta entre el sonido que estás de la guitarra cruda y las repeticiones en estéreo porque la haces a tu gusto y a oído porque es según lo que vos escuchas en frente de las cajas vos ponés estás con las tres cajas que te están apuntando parado en el medio y encontraste una mezcla que te gusta y ahora decís las dos cajas de los costados que repiten las apunto para los costados y ya la mezcla no me gusta más porque porque simplemente vos vas a escuchar menos las repeticiones ok con lo cual vas a tener que cambiar la mezcla por eso en cierta forma siempre tenés que estar enfrente de las tres cajas como para escuchar vos de bien la mezcla como la escucharían si querés los micrófonos ya armaste el sistema suena todo muy lindo todo maravilloso tenés el problema de que son tres cajas que a tu amplificador además de tuviste de sumar una potencia y le tuviste que sumar una cajita por decirte la opción más barata y más chica que te permita tomar la señal de donde vas a conectar del cabezal a la caja y sacar una señal de línea de ahí que te permita alimentar a los efectos hay alguna opción de alivianar peso para no tener tres cajas si no usar un sistema web de gente puede usar un sistema estéreo que es lo que usó yo que es lo que hago yo es exactamente a un sistema wet dry wet pero sin la caja del medio y vos me decís pero para y donde tenés la viola cruda si sacaste la caja del medio la tengo en las dos cajas vos acá ves que tengo atrás mis dos cajas bueno en las dos cajas tengo la señal cruda y donde tengo la señal de los efectos en las mismas dos cajas pero paso por un line mixer que lo que me permite es vamos de nuevo por pasos yo en el efecto de tu puse el mix al 100% ese mix ya no lo puedo tocar como reguló el volumen del delay desde el control del output desde el dicho y como controló el volumen de todo yo la mezcla porque tengo no tengo cajas separadas tengo las dos cajas simplemente que reproducen todo con las perillas de volumen que trae el line mixer básicamente de esa forma puedo hacer lo mismo que haría con un sistema wet dry wet en un sistema estéreo esto que uso yo es un sistema estéreo con loop de efectos en paralelo en serie y en paralelo los dos uso es básicamente una reducción del sistema wet dry wet si me preguntas a mí qué es lo que suena mejor 100% mejor suena el sistema wet dry wet es lo más grande que hay y hay otros me suelen preguntar y por qué no estás usando entonces un sistema wet dry wet antes lo usaba yo reduje ahora a un estéreo porque por el chorus que estoy usando quiero usar el tri estéreo chorus el terc de fulton y con ese chorus no podés armar un sistema wet dry wet si quiero puedo armar un sistema dry wet dry wet que ahora les voy a explicar un poquito qué es lo que es pero ya es un despropósito que no me suma en lo más mínimo entonces si tuviese otro chorus como por ejemplo el 1210 de tc electronics que era el que usaba yo cuando usaba el sistema wet dry wet armas tranquilo ese sistema sin ningún problema y suena increíble lo más lindo que hay pero bueno como quería pasarme este chorus tuve que decir bueno sacrificamos el wet dry wet y nos vamos a un estéreo súper avanzado este estéreo súper avanzado suena peor que un wet dry wet no lo escuchas y es una locura lo que suena el wet dry wet suena mejor si a mí me gusta más como suena tiene otra definición pero digamos que compenso esa diferencia de audio por el chorus que estoy usando básicamente me justifica desde ese punto después de todo esto habiéndoles dicho como si lo querés hacer en una pedalera en vez de un rack esto la teoría aplica de la misma forma vas a tener que agregar una cajita algo que te permita tomar la señal de tu amplificador y alimentar un efecto de manera independiente sin usar el loop de efectos y vas a tener que tener una potencia que te permita alimentar las otras dos cajas y no vas a zafar simplemente vas a tener todo en un formato de pedalera pero no vas a zafar necesitas estas cosas sí o sí es obligatorio muchachos no hay forma de salir de esto por eso es que tampoco se usan los sistemas wet dry wet hoy en día por la cantidad de equipos que tenés que llevar sí y seamos realistas cuando vas a tocar en vivo y al técnico le decís mira me tenés que microfonía tres cajas el tipo probablemente en el mejor de los casos de microfonía de las tres cajas y haga todo lo posible para que suenes para el culo o que suenes en mono porque le va a agarrar bronca del laburo que le estás haciendo hacer esa es la realidad fíjate que incluso la mayoría de las bandas súper grosas hoy en día están usando si usan sistemas usan sistemas como el que uso yo si quieren tocar en estéreo básicamente ya no usan el wet dry wet porque tenés que reducir un poco el tamaño y vos me decís bueno pero no no importa no no nos calentemos por lo que es vivo que si hay que llevar mucho equipo voy a grabar el estudio no me jode puedo ir con todos los equipos puedo grabar wet dry wet sí como poderlo puedes hacer el tipo del estudio te va a mirar así con cara de pendejo rompebola la puta madre porque le vas a estar consumiendo muchos más canales de los que le tendrías que consumir al pobre tipo en su consola o en su do y va a decir mirá para lo que me uso todos estos canales si lo podría grabar al tipo en mono y después le generó el wet dry wet como les expliqué al principio desde el bus de la consola incluso usando los efectos que usa él si por ejemplo suponete que vos querés usar el delay yo tengo el d2 si lo quiero quiero grabar wet dry wet el tipo del estudio si es inteligente me va a decir no no vos graba la viola sola y yo te hago el wet dry wet con tu delay si quieres no hay problema lo conecta físicamente al bus de la consola lo tenés coseteado como vos lo tenías seteado y simplemente el envío señal desde el envío al bus desde el canal donde grabé tu guitarra y se acabó tenés el wet dry wet y no te ocupe tres canales para grabar la guitarra termina siendo mucho más útil no usar un sistema wet dry wet al momento de grabar es otra de las razones por las cuales yo desarmé mi sistema wet dry wet porque en su momento dije que es grosso voy a grabar con esto y después cuando me puse a ver lo que era grabar con el sistema wet dry wet dije no no tiene sentido realmente no tiene sentido lo haces desde la consola después entonces está buenísimo el sistema wet dry wet para qué para tocar pararte vos adelante y decir qué grosso que sueno y nada más que para eso después para todos los demás es un incórdio pero importante que yo quería hacer con esta charla era que puedas ver qué es un sistema wet dry wet y les dije que como para terminar el tema les iba a explicar la última opción que tenés que es el sistema dry wet dry wet yo creo que nadie la está usando ya hoy en día conocí algunos flacos que la usaban no acá en eeuu o en europa pero es una opción que no va cuando te hablo dry wet dry wet obviamente si wet dry wet era estéreo dry wet dry wet que puede ser doble estéreo a quien en su sano juicio se le ocurre grabar en doble estéreo y bueno puede haber algún desquiciado como grabarías en doble estéreo mismo sistema que armamos antes el wet dry wet con el d2 como donde tenés el segundo estéreo y bueno si adelante del amplificador vos querés tener un efecto en estéreo entonces suponete que en vez de usar un amplificador usas un pre que tiene el loop de estéreos en el loop de efectos en estéreo o usas un amplificador estéreo como por ejemplo el vh4s de diesel por darte un buen ejemplo y querés usar el chorus si destra y mon que puede funcionar en estéreo en estéreo el el mobius si lo conectas al frente del ampli ok es más no vamos a hacerlo vamos a hacerlo más fácil para que lo vean más fácil yo estoy acostumbrado a tocar con dos ampli en canal limpio dos fenders yo que se los uso en canal limpio y todos mis efectos vienen de una pedalera y esa pedalera está en estéreo ok entonces ahí ya tengo un estéreo y después quiero hacer los efectos del wet dry wet que como en este caso ya tengo el estéreo voy a hacer dry wet dry wet con lo cual tendría los dos amplis con el que estoy tocando con toda mi pedalera y tengo el estéreo y después le tengo que sumar los dos wet que irían a los costados que lo haces de la misma forma que ya te expliqué con lo cual tenés un doble estéreo algo completamente innecesario que te va a volver loco y no te va a solucionar absolutamente nada esa es la realidad no tiene sentido muy poca gente vive usar algo por el estilo de hecho si yo quisiese armar un sistema wet dry wet en este momento que ya les dije por el chorus que uso no podría si quisiese armar un wet dry wet no me quedaría otra más que armarme un dry wet dry wet un doble estéreo con lo cual tendría que estar con cuatro cajas un embole gigantesco que sonaría mejor y si lograría el sonido súper grosso que tenía en su momento con el wet dry wet pero a costo de tener cuatro cajas más potencia más esto más lo otro no papito se me acaba muy rápido la paciencia así que es por esa razón que el dry wet dry wet no lo vas a ver casi nunca si te cruzas alguna vez nuestro sistema es medio milagroso así que con eso damos por terminado el tema del día que es sistemas wet dry wet o todo lo que tenés que saber sobre sistemas wet dry wet